¿Te acabas de comprar una cámara y quieres saber cuál es la mejor configuración? Quédate en este video en donde te voy a mostrar todos los botones y el paso a paso para que sepas configurarla. Antes que nada, cuando te compras una cámara, normalmente la utilizamos aquí en el dial, en el modo automático. En este modo la cámara decide absolutamente los tres valores principales para tomar una fotografía, que es la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO. Y entonces aquí yo le voy a tomar la foto y se supone que la cámara está haciendo una correcta exposición a la hora de realizar la toma fotográfica. Estos puntos rojos es el enfoque que él dio. Entonces se supone que esta fotografía está bien tomada según la cámara y me está dando los valores que ella quiere. A mí el modo automático no es que yo no lo prefiera, pero uno de los problemas que yo le doy es que siempre te da velocidades de obturación muy bajas. Entonces, más adelante en otros videos, en la matemática de la fotografía, que yo así le llamo, que es que tú entiendas cómo se mide la luz en pasos, en tercios, para que tú entiendas cómo poder modificar estos valores y tener exactamente la misma fotografía, vas a entenderlo un poquito mejor. Nada más quiero aquí que veas para qué son los modos. Si le estás usando un modo automático, no te preocupes, estos videos son para que cambies a modo manual. Bueno, a continuación viene el modo P, que es el modo conocido como Program. Y en este P tú defines el ISO y la cámara te da el diafragma y la velocidad de obturación. Entonces yo aquí le digo a la cámara, ¿sabes qué? Vas a disparar a ISO 400 y ella solita me da la velocidad de obturación y me da el diafragma. Y entonces tomo la foto y me tiene que salir igual. Bueno, me salió un poquito más oscura, pero de hecho a mí me gusta más esta fotografía que esta que está toda clara. Pero en el modo P la cámara es un modo semi-automático. Tú solamente decides el ISO y los otros dos valores los decide la cámara. Muchos fotógrafos de gama muy alta utilizan este modo P. No significa que esté mal que lo utilices, pero tú tienes que saber para qué es. Vámonos al modo TV. En el modo TV tú mueves la velocidad de exposición y el ISO y la cámara te da el diafragma. Entonces tú puedes mover aquí la velocidad de exposición, que yo lo recomiendo mucho. Por ejemplo, que lo congeles en 1 sobre 160 y le digas que un ISO de 400. Y entonces al disparar, él te dice que te va a dar un F4. En automático la cámara calcula y está sacando exactamente las mismas fotos como en modo P. Ahí está la foto en modo P. Y ahí está en modo TV. Entonces es para que tú sepas. En este modo TV, Nikon tiene otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Tú decides dos valores y él te da uno. Y esto es muy bueno para que tú hagas el famoso bokeh o para que tú congeles el movimiento. Si estás en unas motos o algo, puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero que hagas una velocidad de obturación muy rápida para que la moto no se vea borrosa. Y entonces él solito, y le subes el ISO y él solito decide el diafragma. Pero está parpadeando porque va a salir subexpuesta la foto. Le va a faltar más ISO. Ahora sí ya. Vamos a dispararla. Ahora todo esto yo lo entiendo porque pues yo ya entiendo la fotografía. Pero no te preocupes, lo único que quiero que sepas es para que son estos modos semiautomáticos. De ahí nos pasamos al modo AD. Y en este modo AD nosotros vamos a ver, la cámara te da en automático la velocidad de exposición. Y tú mueves el diafragma y el ISO. Este modo es uno de los que menos prefiero. Porque la velocidad de exposición es la que más hace que perdamos nitidez y enfoque. Vamos a suponer que tú la pones en ISO 100 y un diafragma de 3.2. De 2.8 suponiendo, me da 1 sobre 100. Entonces pues sí, va a salir la foto bonita porque no se pandea. Este modo AB normalmente se utiliza cuando hay muchísima luz allá afuera. Entonces ya es de los que yo menos prefiero. Porque tienes que calcular estos dos valores y él solito te da la velocidad de exposición. No te preocupes si crees que te estoy hablando en otro idioma. Es porque no has visto el siguiente video que es el triángulo de exposición. Pero yo nada más quería que supieras cuáles son los modos de tu cámara. Y por último, pues viene el modo manual. Que es el que a mí más me gusta y que te voy a explicar a continuación. Aquí en la parte de los botones de tu cámara, lo que me gustaría mostrarte primero que nada es la parte de la interfaz. Que es la pantallita. Independientemente de que tu cámara sea Canon o Nikon. Bueno, aquí las Canon pues se despliegan. Hay unas que se levantan o se hacen hacia acá, etc. No importa que marca de cámara tengas. Lo importa. 3, 2. No importa de qué marca sea tu cámara. Lo importante es que tú sepas la configuración de los botones. Es muy importante que leas tu manual. Pero aquí te lo digo rápidamente. Con este botón, pues obviamente se prende y se apaga. Dice ON y OFF. Puede estar de este lado también. Aquí está el dial de modos. Ahorita los vamos a ir viendo desde automático. Aquí en la parte de automático vamos a ver el P, el TV, el AV y el M. La nomenclatura va cambiando un poquito en la parte de Nikon, pero el objetivo es que tú lo entiendas. Entonces vamos a irnos muy rápido para que no sea aburrido y tú entiendas rápidamente los botones. Cuando tú utilizas una marca que es Canon, yo normalmente la utilizo en modo manual. Entonces aquí debe de aparecer la letra M en la parte de aquí arriba. Este es el modo. Después viene la velocidad de obturación, el diafragma. Después viene el ISO. Después viene el exposímetro. Aquí viene si está conectado por Wi-Fi con el celular. Esta parte que está acá, aquí en Canon, cuando le apretas la letra Q, tú puedes entrar al menú. Y como este es Touch, lo puedo dar con el dedo. Entonces es aquí el estilo de imagen. Normalmente se usa en neutro o dependiendo los tipos de piel que tú quieras sacar para la fotografía en JPG. Ahorita explicábamos más adelante eso también. Le presiono la Q, me voy al Automatic White Balance. Aquí para que dé prioridad en el blanco. Esto es para los JPG también. Y esto es una parte de la configuración de botones de cámara como disasociar al enfoco. Por ejemplo, yo enfoco actualmente con este botón que está aquí atrás. Normalmente casi todos se enfocan con el botón que está aquí enfrente. Bueno, eso puede con los dos. Pero con este es mejor para mi punto de vista. Posteriormente viene el iFocus. Aquí hay tres modos de enfoque. Y la parte de enfocar cuando está el punto seleccionado, los tipos de enfoque que hay. Que es el central, tipo cruz, definido en el medio o a un lado y el general. También eso más adelante lo hablamos en la parte de enfoque perfecto. Y por último, la parte de cómo vas a seleccionar la calidad de tus imágenes. Que si es en RAW o en JPG o en ambas. Hay cámaras de gama baja que solamente te permite seleccionar una de las dos. Y esta que es de gama media te permite seleccionar las dos al mismo tiempo. Entonces, pues bueno. Vamos a ver la parte de la configuración de la cámara. Esto es muy importante que tú lo hagas y que tú lo entiendas. Aquí obviamente tiene un botón que dice menú. Si tú no estás viendo esta pantalla, apriétale aquí donde dice info. Y te va a ir saliendo varia información. Hasta que veas esta pantalla. Y recuerda que debes estar en modo manual. Después de eso, esto es para mover las fotos. Pues ahorita no tengo ninguna fotografía. Y acá tiene otro dial. Estos dos diales normalmente se ven. La parte de aquí del visor es donde tú pones tu ojo. Y normalmente tienes la cámara agarrada aquí. Y con esta diseñada la cámara para que tú puedas moverla sin despegarla de tu ojo. Posteriormente, con este botón, tú puedes entrar a los puntos de enfoque. Es lo que a mí me gusta de la marca Canon. Que te da acceso a muchas cosas apretando simplemente un botón. Y eso es la facilidad. La única diferencia que tendría con la marca Nikon. No digo que la marca Nikon sea mala. Es muy buena. Pero la ventaja es eso. Que tienes acceso con varios botones. En Nikon normalmente tienes que ir a la parte de menú. Y tienes que buscar, por ejemplo, los puntos de enfoque. Aquí sistema F. Y ya entonces seleccionarlo para que puedas accesar tú a esta parte de aquí. Que solo se mete con un botón. Es la única diferencia que hay. Entonces vamos a ver rápidamente el menú. El menú en Canon también me gusta mucho porque lo pone por colores. Está 1, 2, 3 menús. Y estos son para configuraciones personalizadas. Está el menú rojo, yo así le llamo. El menú azul y el menú amarillo. Dentro del menú rojo tenemos 6 módulos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Ahora voy a ver si se ve bien. Del 1 al 6. Y en el 1, pues bueno, empezamos con calidad de imagen. Y si te das cuenta, esto ya lo habíamos visto aquí en la pantalla general. Cuando tú aprietas la letra Q, entras a la misma parte de calidad de imagen. Entonces van a ver varias cosas que en el menú están, pero están en el fondo del sistema de la interfaz de la cámara. Y eso es algo muy, muy bueno. Posteriormente bajamos y dice aquí revisión de imagen. Esto significa que tienes 2 segundos. Cuando tú tomas una foto, te da 2 segundos para verla. Y pues yo recomiendo que la dejen en 2 segundos. Luego más tiempo, pues te tardas mucho en seguir disparando. El activo sonoro, este es para hacer el pipip. Esto es muy agradable cuando estás en una iglesia. Pues tú lo desactivas y ya, mira, enfoca. Y ya no suena el pipip, pipip. Entonces esto úsalo cuando vayas a una iglesia, un bautizo o una boda. Para no estar molestando al padre. Cada que tú enfoques, no se escuche. Voy a irme más rápido. Disparar sin tarjeta. Pues bueno, si no tienes tarjeta de memoria, que sí la tenemos en este momento. Pues sí te permite disparar. Pero ahí te avisa que no tienes tarjeta. Porque me ha pasado que tienes la tarjeta o la quitas. Y empiezas a tomar fotos y no te das cuenta y no se graba ninguna. Corrección de aberración en el objetivo. Esto normalmente es en edición. Eso no lo vamos a ver. Control del flash tampoco. Esta parte del control del flash. Yo cuando compraba flashes externos y los quería montar aquí en la parte de arriba. Aquí le movía, pero no. Lo único que tienes que ver es que usarlos en modo manual. Y esto es para usar normalmente flashes en TTL. Cosa que yo no recomiendo mucho. Reducción de rojos. Ya vimos el número uno de seis. Compensación de exposición. Esto es cuando tú estás utilizando la cámara en automático. Para que el flash, a la hora de que está leyendo los disparos, lo compense. Pero esto no lo vamos a ver ahorita. Ajuste de sensibilidad ISO. Esto también está en el menú principal. Que es como si fuera este botón que está aquí, miren. Y aquí ya puedo mover el ISO. Entonces, ahí sí tengan cuidado los que son Nikon. Se meten aquí y normalmente lo tienen en automático. Y por eso les pasa que cada que disparan, cada que hacen un disparo, el ISO lo mueve. Entonces, los que sean Nikon, métanse ahí. Y esto que dice automático, pónganle en off. O sea, no lo vayan a dejar en automático. Tenga mucho cuidado los Nikon. Balance de blancos, luminosidad automática. Esta luminosidad a mí me gusta. Ah, también viene en el menú. La confundí. Es una que viene más adelante. Balance de blancos. W personalizado. White balance personalizado. Esto es para que tú lo personalices. Pero tienes que tomar una foto con un gris del 18%. Eso no lo vamos a ver ahorita. El espacio de color, esto viene en el menú. También aquí. Si te vas a tomar en JPG y quieres subir las redes sociales, ponla en sRGB. Y normalmente te dicen todo mundo que lo pongas en Adobe RGB, pero esto es para computadoras muy potentes. Y para imágenes que vas a imprimir. Entonces, no lo pongas en Adobe RGB. Ponlo en sRGB si quieres subirlas a redes sociales y no perder calidad. Estilo de imagen. Esto, como su nombre lo dice, es de cada fotógrafo. Cada fotógrafo viene prediseñado con algunos colores para cuando tomas en JPG. Normalmente, si vas a tomar un retrato, pues retrato, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho detalle fino. Pero esto ya, como su nombre lo dice, es el estilo de imagen del fotógrafo. Esto ya lo decides tú. Eso lo vemos más adelante. Reducción de ruido en alta sensibilidad, prioridad de tonos de altas luces, datos de eliminación de polvo, exposición múltiple. Todos estos no los muevas absolutamente para nada. Es para que la cámara, cuando está en modo automático, modo P o un semiautomático, que es lo que vamos a ver al inicio, no lo muevas, porque ahí es donde ella actúa. Pero como yo siempre recomiendo usarla en modo manual, y toda esta información es para que tú lo haces en modo manual, por eso no lo vemos. Intervalómetro, antiparpadeo. Este antiparpadeo, la cámara es inteligente y detecta cuando alguien está parpadeando y no te permite disparar. Yo normalmente la tengo desactivada, bloqueo de espejo y el formato. Normalmente se utiliza en tres medios. Puedes ponerla en cuatro tercios, que es un poquito más cuadrada, 16 novenos o un entero del fotograma, pero normalmente yo lo utilizo en tres medios. No te preocupes, todas estas configuraciones son las predeterminadas de la cámara. Entonces nada más quiero que tú veas el menú y que agarres tu cámara y veas el menú y que se parece a lo que estoy mencionando. Y estoy haciendo hincapié solamente en las que son más importantes. Por ejemplo, aquí en sistema F y todo esto se mueve también en la parte del modo manual. Aquí en la retícula, a mí sí me gusta que ustedes puedan darse cuenta. Bueno, miren, ahorita no tiene nada de ISO. Y ahí atrás, pues bueno, ahí se ve la retícula, ya la están viendo. Entonces, esa retícula te puede ayudar a ti para poder componer, hacer una bonita composición. Entonces le voy a poner aquí, mostrar retícula, le voy a poner 3x3. Y ya se ve de 3x3 para ver la regla de los tercios, etc. Entonces, esa es la parte de la retícula. Bueno, el resumen del color rojo que es el menú y para los que son Nikon, pues también busquen la parte de la configuración, pero en su marca o los que son Sony o alguna otra cámara. Ahora, lo que tú debes de saber es el 1, el guión 3, que es aviso sonoro, para que cuando tú vayas a enfocar, se desactive. Esto me lo vas a agradecer cuando vayas a una iglesia. De ahí nos vamos a ir al paso número 2 y nos vamos a ir al ajuste de la sensibilidad ISO. Si eres Nikon, aquí dice automático, quítale y ponle off para que te permita mover el ISO manual. Y también en este mismo menú 2, nosotros tenemos el espacio de color. Es el tercer punto del resumen que debes de ponerlo en sRGB si vas a tomarlas en JPG para subirlas a redes sociales y no perder calidad. Y por último, el punto número 4 del resumen sería irnos a la parte de la retícula, para que cuando quieras componer, pues tú puedas poner derechita tu cámara. Para los que tomamos las fotos un poquito chuecas, es muy viable poner la retícula y son los 4 puntos importantes que tienes que ver en general de esta configuración. Bueno, ya que estamos terminando la parte roja del menú, nos vamos al color azul, que es otro menú en el cual pues habla directamente de las imágenes. Proteger imágenes, girar imagen, borrar imagen. Son muy intuitivas, esto no lo voy a mencionar. Solamente a mí me importaría que tú supieras que te fueras el punto número 3 en donde dice aviso de altas luces. En este, vamos a suponer que lo tengo desactivado. Tú tomas una foto y bueno, miren, ahí ven la foto en la parte de atrás. Está un poquito mal expuesta, pero son unos cuadros que están atrás. Cuando yo lo activo y me voy a tomar una foto que esté mal tomada, esta por ejemplo, esta foto está muy mal tomada porque tiene muchas altas luces. Si yo activo las altas luces, le pongo aquí en activado, que te recomiendo que lo hagas mucho. Cuando tú ves la fotografía, empieza a parpadear de color negro lo que está muy blanco, lo que está subexpuesto. Entonces, yo sí sugiero que actives las altas luces para la hora de que estés haciendo fotos en la calle y te parpadea así de color negro. Significa que esa foto está mal tomada en esa parte, entonces puedes bajarle la exposición. Por eso es muy importante para mí que de este menú completito, solamente el punto 3, activar las altas luces. En esta parte del menú de color amarillo tiene 4 submenús, entonces, bueno, vamos a ver rápidamente los importantes. El primero de ellos es en el 1, en la posición 4, la formateada de tarjeta. Tenga mucho cuidado con esto, pero se dice, no, 3, 2, tenga mucho cuidado con esta parte. Cada que compren una tarjeta totalmente nueva, tenga mucho cuidado. Aquí está la tarjeta y la introduces y una vez que tú la introduces y la vas a utilizar, yo siempre recomiendo que formatees la tarjeta con la cámara para que cuando tomen las fotografías no tengan pérdida de información. Muchas veces hacen las malas prácticas de que utilizan esta tarjeta, la meten en otra cámara, la meten en una computadora, en otra computadora, en otra cámara, la regresan, le meten en mp3 y tengan mucho cuidado fotógrafos porque la información en sus tarjetas de memoria es muy valiosa porque es tu trabajo. Entonces, siempre respáldala, obviamente, respáldala en la nube, respáldala en un disco duro y después la formateas y le pones aquí formatear. Y ya, pum, ocupado, espere y ya ahorita te vas a dar cuenta que ya no tengo ni una sola imagen y entonces ya estoy listo para utilizar mi cámara. Entonces, aquí en el amarillo, formatear tarjeta. También este es muy importante, ajustar la comunicación inalámbrica, es para pasar las fotografías de forma de Wi-Fi a tu celular. Esto lo vamos a ver en otro video, la configuración paso a paso de cómo hacer el ajuste del Wi-Fi en tu cámara. De ahí nos pasamos al número 2, en la parte que dice Luminos LCD. Esto a mí me gusta mucho que ustedes lo usen en la parte de en medio porque si lo ponen hasta arriba le da más brillo a la pantalla. Miren, si lo pongo hasta abajo se ve súper oscura. Entonces, cuando está en el exterior a veces el sol te da mucho, entonces la bajan, pero ustedes ven la foto y la ven oscura y entonces creen que no está expuesta. También para eso nos sirve el color azul, ¿se acuerdan? El aviso de altas luces. Entonces, tenga mucho cuidado con esta parte. Mejor para no errarle, déjalo en medio. Si lo subes mucho, tú luego ves la foto muy iluminada y entonces crees que está subexpuesta y la dejas más oscura y te la llevas a la computadora y la ves real. Entonces, para no hacerte bolas, déjalo en medio. La luminosidad de la pantalla. Y por último, los demás, pues ya no los vemos para no quitarte más tu tiempo, pues son muy intuitivos. Y por último, el número 4, en la opción 3, borrar ajustes de la cámara. Vamos a suponer que ahorita al ver este video le empezaste a mover todo a tu cámara, no te preocupes. Le das en borrar ajustes de la cámara, le pones OK y te sale como si fuera una cámara de fábrica. Te deja todos los ajustes normales. Bueno, espero que te haya gustado esta información y bueno, después de ver esto, ya le vas a entender un poquito mejor a la pantalla. Y aquí puedes ver que con la letra Q tú puedes accesar. Acuérdate que con este botón que le llamamos Play, puedes ingresar a ver las imágenes. Ahorita no hay imágenes porque las formateé. Aquí con este bote de basura las puedes borrar. Con estos puntos que están aquí puedes enfocar, puedes acercarte a los puntos de enfoque o puedes hacerle zoom a las fotografías. Voy a tomar una foto. Ya que toma la foto, la visualizo y con este le puedes hacer zoom para acercarte a las fotografías. Y bueno, también me gustaría que ustedes supieran que otra parte muy importante de la configuración de tu cámara es el triángulo de exposición, que eso lo vamos a ver en el siguiente video, que es la velocidad de obturación, el diafragma y la sensibilidad ISO. Y bueno, después de haber visto todos los botones y configuraciones del menú de tu cámara, recuerda que cada marca y cada modelo de marca de cámara son distintas. Es decir, Sony, Nikon y Canon van a tener los botones en diferentes lugares. Sin embargo, son muy similares todas las funciones de todas las cámaras. Es muy importante que verifiques el manual de tu cámara. Y también en la caja de la descripción te dejo una liga en el cual puedes descargar un archivo en PDF totalmente gratis, en donde vienen los pasos que debes tú modificar en tu cámara para poder tomar fotografías con éxito. También si te está gustando esta información, te invito a que te suscribas a mi canal y tenemos muchos videos de curso de fotografía gratuito que son para ti. Espero que pongas en práctica todo esto y vamos con el siguiente video, que es el de triángulo de exposición.